¿Qué hago? ¿Tú afuera? ¿Qué pasa? No quita No quita ¿Qué hora es ahora? A cinco en punto El 19 de agosto de Milano ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? A cinco en punto El 19 de agosto de Milano No se quede quieto No se quede quieto No se quede quieto